Hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República llegaron los concejales de la Alcaldía de Usulután con el fin de rendir declaración ante esa institución sobre el manejo de la administración pública. Todo ello como parte del seguimiento que se le está dando al caso del exalcalde usuluteco Miguel Ángel Jaime. La Fiscalía es una autoridad y tenemos que ir a dar información de lo que nosotros conocemos nada más. ¿Cuánto aproximadamente duró la entrevista? Entre 20 y 25 minutos. El nuevo alcalde de Usulután también asistió a la Fiscalía General de la República y se refirió a dicha problemática. Entrevista ahí de rutina que hacen ellos, nada fuera de lo común, solamente de lo que sabemos, cuáles son los temas que nosotros manejamos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro trabajo que llevamos y qué es lo que nosotros como síndicos que hemos estado, cómo nos hemos desempeñado. La Fiscalía General de la República continúa profundizando la investigación por financiamiento de grupos terroristas contra el alcalde Miguel Ángel Jaime, quien espera la fase de instrucción de su caso en el centro penal de Metapán, en el departamento de Santa Ana. Este es un informe especial desde Televisión de Impacto Canal 77 en Usulután. José Vigil, Telenoticias 21.